Y ahora nos comunicamos en Washington, la capital de Estados Unidos, con el politólogo Michael Schifter, ex presidente del diálogo interamericano y catedrático de la Universidad de Georgetown, para analizar las elecciones presidenciales del 4 de noviembre de este año, en las que todo indica volverán a enfrentarse el presidente demócrata Joe Biden y el ex presidente republicano Donald Trump en un clima de altísima polarización política. Le preguntamos cuáles son las claves de esta elección y esto fue lo que nos dijo. Michael, el resultado de los caucus de Iowa confirman que Donald Trump es el favorito en el partido republicano por un amplio margen para ser el candidato presidencial en noviembre. ¿Tiene garantizado Trump el apoyo del partido para ser el candidato? Bueno, nunca está garantizado hasta que ya está totalmente confirmado, pero yo creo que las probabilidades que sea el candidato del partido republicano son muy grandes. Iowa se mostró obviamente su fortaleza. Ahora viene New Hampshire y luego Calais del Sur. está muy fuerte y él tiene apoyo demográfico muy importante, republicanos. Según las encuestas de 65-70% de republicanos en el partido. Entonces no está garantizado. Nikki Haley es la única otra opción, pero yo creo que para ella va a ser muy difícil. Los procesos judiciales que enfrenta Trump, que son muchísimos y muchos cargos, ¿pueden ser un obstáculo legal para su eventual candidatura o van a seguir propulsando su popularidad? ¿Quién dice la última palabra en el sistema político norteamericano sobre si Trump puede o no ser candidato? Hasta ahora cualquier contacto que él ha tenido con el sistema judicial lo ha beneficiado. El otro día él apareció en un juicio en Nueva York cuando no fue necesario, no fue obligatorio, pero él lo hizo justamente para mostrarse como víctima. Él es muy, muy hábil y aprovecha para mostrarse que es víctima del sistema que es contra él, que la razón por qué hay tantos juicios contra él es porque él tiene posibilidades de volver a la Casa Blanca. Y esta estrategia política lo ha funcionado, lo ha funcionado hasta ahora. Ahora, ¿es posible en cuanto a él? Yo no creo que va a haber impedimiento de poder judicial para que él no sea candidato. Lo que podría pasar es que él, en alguno de los juicios, él puede ser como, como mostrado como culpable. Y esto podría aceptar su nivel de apoyo. Las encuestas demuestran como 25 por ciento republicanos. Podría cambiar su opinión cuanto a Trump. Si un jurado lo ven, lo ratifica como culpable. Pero más allá de eso, yo creo que no tiene, uno va a tener el imprimiento. Creo que la Corte Suprema va a tener una decisión pronto que los, que él, que él tiene que estar en, digamos, en todos los estados como candidato. Y la gente tiene la última palabra para elegirlo o no elegirlo. Por el lado demócrata, parece que el presidente Biden no tiene competencia para ser el candidato a la reelección, a pesar de que algunos cuestionan su edad avanzada, 81 años. ¿Es Biden el mejor candidato para los demócratas? ¿Es el único candidato? Bueno, yo creo que ese debate ya se cerró, ¿no es cierto? Creo que uno puede pensar que hubieran sido otros candidatos más fuertes. Yo personalmente creo que sí, pero esto ya es un punto ya académico, no es un punto real en este momento. Él va a ser el candidato del Partido Demócrata y Kamala Harris va a ser su vicepresidenta y la carrera aparece entre él y Trump. Claro, a su edad y cualquier cosa puede pasar, hay una sensación todavía de incertidumbre y volatilidad en esta elección. Es muy inédita, nunca hemos tenido una cosa así, cualquier cosa puede pasar, pero yo no creo que lo van a reemplazar por otro demócrata. Ya está, él tomó la decisión y el partido está cerrando filas, ¿no? Hay algunos candidatos menores, pero no tienen ninguna posibilidad. Visto desde fuera de Estados Unidos, llama la atención que después del presidente Obama, que fue un presidente joven en Estados Unidos, pareciera que se ha instalado una especie de gerontocracia en el sistema político. ¿Por qué no hay un relevo generacional? En el caso del Partido Demócrata hay buenos políticos, buenos candidatos. Yo puedo nombrar varios que de otra generación. Lo que pasa es que Biden tomó la decisión de presentarse otra vez. Cuando él asumió, hubo un poco la sensación que iba a ser un presidente de transición, pero si uno es presidente y toma la decisión de presentarse, el temor fue que una competencia podría fracturar el partido en un momento cuando hay tanto en juego, porque Trump está por los otros lados. Entonces me parece lamentable y también por el Partido Republicano. Hay buenos republicanos también que podría ser candidatos a otra generación, pero el partido está dominado por una figura casi de un secta, un culto de personalidad. Hay algo casi casi religioso en la base del partido en su lealtad a Donald Trump. Entonces eso no ha permitido que surgen otras figuras. Durante el aniversario del asalto al Capitolio hace algunas semanas, el presidente Biden definió estas elecciones como que lo que aquí está en juego, en esencia en Estados Unidos, es la democracia, una contradicción entre democracia y dictadura. ¿Hay temor en el electorado? ¿Ven a Donald Trump como un potencial dictador o lo ven como un populista? Yo creo que hay bastante temor entre los demócratas. El punto partido es un país muy polarizado y donde hay desconfianza total por un lado y el otro lado. Pero por el lado que no está con Trump, que está con Biden, creo que hay bastante temor en base de lo que Trump ha dicho propiamente y lo que los documentos de su campaña también dice, que él va a tener un gobierno de retribución, de venganza contra los que estaba, impedía lo que él quería hacer en su primer mandato. Y también habla de la terminación, usa la palabra terminación, terminación de parte de la Constitución de Estados Unidos. Y que él va a implementar medidas un poco para sacar gente que son profesionales, que son técnicos en la burocracia, en las agencias y poner gente que son 100% legales a él para implementar su agenda de venganza. Entonces hay razones para el miedo. La pregunta es cuánto podría hacer de verdad. Estados Unidos es una sociedad y un país muy complejo, hay instituciones, hay contrapesos, pero yo creo que su plan no puede ser más claro lo que él quiere hacer. Se quiere llamarlo dictador o no, pero obviamente es un hombre, quiere ser un hombre fuerte y imponer una agenda muy, muy conservadora en temas migratorios, en otros temas también y sacar gente que podría obstaculizar su agenda. Decías que ya se está viviendo un clima de polarización. Estas elecciones serán posiblemente más polarizadas que las del 2020. ¿Quién decide la balanza en una elección polarizada? Es decir, los votantes independientes o las personas que algunas veces se quedan en su casa. ¿Cómo se espera que puedan reaccionar ante esta polarización? Obviamente siempre buscan la gente más independiente, más moderada. Hay mucha gente que no quiere esa carrera entre Trump y Biden. Dos tercios del país comparte la opinión que es importante tener una renovación de liderazgo en el país, pero no va a haber en esta elección, por lo menos. No confía, no está contento con Biden, pero también no está convencido por Trump. Y esa gente, no es que hay muchos, pero ese sector en un país dividido en dos, esa gente que puede ver 100 mil votos en algunos estados y otros estados. Como tú sabes, Carlos Fernando, tenemos un colegio electoral, el sistema en este país que fue responsable por el triunfo de Trump en 2016. Él perdió de manera abrumadora el voto popular a Hillary Clinton, pero ganó el colegio electoral. Entonces estamos hablando de pocos votos en pocos estados. Ahí está el balance. Y por lo tanto, va a haber mucha, una campaña muy, muy fuerte y muy intensa y muy sucia, sobre todo seis estados de Estados Unidos que puede hacer la diferencia de quién gana y quién pierde. ¿Cuáles son esos estados? Está Arizona, está Michigan, está Wisconsin, está Pennsylvania, está Georgia y tal vez uno o dos más, pero esos son los estados que están en juego. California no importa porque va por Biden y Texas va por Trump. Entonces, Nueva York va por Biden y digamos el sur va por Trump. Entonces, el mismo Iowa, donde fue la elección, el caucus, eso va por Trump. Biden no va a ganar ese estado de ninguna manera. Entonces, están enfocados en seis estados que pueden ir por un lado y por otro. Y ahí está concentrando toda la campaña y todos los recursos de campaña. El voto latino, que representa cerca de un 19 por ciento del electorado, votó mayoritariamente por Biden en 2020, pero ahora, según las encuestas, tiende a emparejarse o a inclinarse incluso a favor de Trump. ¿Por qué? Bueno, es una buena pregunta. Yo creo que hay desencanto con algunos latinos, con la gestión de Biden. También ven él como, por su edad, no genera mucha confianza por la población en general, la población latina en Estados Unidos. Y también hay un tema económico que afecta a los latinos. A pesar de que algunas cifras son muy positivas en Estados Unidos, la economía, hay que reconocer que la gente asocia el principio de inflación con Biden. A pesar de que ha bajado durante Trump, no hubo una inflación. Y esto pesa mucho en la gente, influye mucho en la gente, incluyendo los latinos, que ha subido los precios de gasolina, de alimentos, para comprar una casa. Los tasas de interés están más altos ahora que eran bajo Trump. Yo creo que entonces hay una asociación de Biden, a pesar de que no es su culpa, obviamente, y está tomando políticas para un poco aliviar esa situación. Está bajando tasas de interés, está bajando inflación, pero todavía mucha gente, incluyendo la población latina, lo asocian con Biden. Entonces, yo creo que lo está pasando la factura. Y a pesar de que no le gustan las políticas migratorias y todo lo que sea de Trump, tienen, recuerdan que bajo Trump es su memoria que las cosas eran mejores. Si tú preguntas, la gente ha mejorado su situación en los últimos cuatro años, ha empeorado. La mayoría dicen que ha empeorado. 65% de la población piensa que el país va por mal camino. Biden tiene 37, 38% de apoyo. Obviamente, los latinos son parte, y los jóvenes también, está siendo muy afectado el apoyo con esos grupos. Y creo que Biden tiene que despertarse su campaña y dirigir mucho más atención y mucho más recursos para recapturar, para mandar un mensaje muy claro a esos grupos de lo que él piensa, el futuro que él ve para esos sectores. En esos estados claves que has mencionado, donde se puede decidir en esta elección, ¿cuáles son los factores claves? Se habla, por un lado, de la economía, de política migratoria, de temas de derechos sobre las mujeres, por ejemplo, o incluso la política exterior. ¿Qué pesa más? La política exterior no pesa mucho, francamente, y muy pocas elecciones pesan, salvo cuando hay una guerra total y hay, a pesar de que la guerra en Ucrania es muy relevante, no hay soldados americanos que están ahí muriendo y víctimas de la guerra. Yo creo que es un tema muy importante, y eso está apostando al partido demócrata, y eso es una debilidad por el partido republicano y Trump, es el aborto. A mi juicio fue el tema clave en las elecciones de 2022, del midterm elections, cuando republicanos no salieron tan bien. Yo creo que muchos analistas subestimaron el tema del aborto porque la decisión de la Corte Suprema sobre esto, yo creo que un poco quitando un derecho que ya las mujeres ya estaba garantizado. Y para retirar un derecho, yo creo que esto ha generado una reacción muy fuerte y el país, según todas las encuestas, el país no está con la Corte Suprema en su decisión. Entonces, me parece que eso generó una reacción muy fuerte y eso explica en gran medida por qué los demócratas salieron bastante bien a pesar de los problemas de Biden en las elecciones parlamentarias de 2022. Yo creo que eso también podría ayudar a demócratas en 2024. Creo que tiene que la economía, por cierto, el tema migratorio, por cierto, yo creo que Biden también es una gran debilidad en su campaña y tiene que mandar un mensaje de lo que él espera hacer en esto y el marco de su política, el tema migratorio. Lamentablemente, su gran debilidad, de gran volumilidad, que su edad, él no puede hacer mucho sobre esto. En noviembre, el 5 de noviembre, no va a ser más joven que hoy y esto es un factor de incertidumbre. ¿Qué dicen las encuestas en este momento? ¿Hay uno del candidato favorito, alguien que inicia con alguna ventaja? Yo creo que 50-50 en general. Hay algunas encuestas que muestran que Biden tiene leve ventaja, hay otros que dicen que está pareja, pero yo en general, si uno suma y analiza todas las encuestas, en este momento es 50-50. Yo creo que algunos piensan que en la medida que avanzan los juicios contra Trump eso lo va a debilitar y esto puede ser en una elección general contra Biden, pero tiene el efecto exactamente contrario en las primarias. O sea, para ganar, para ser candidato al Partido Republicano, hasta ahora los juicios lo han beneficiado, porque alimentan esa narrativa de un sistema que está contra él, porque todo el, digamos, todos los élites económicos o políticos quieren hacer todo posible para que él no vuelva a la Casa Blanca. Y él está, él está usando esa narrativa y le va bien. Si le va también en la elección general, sobre todo si está culpable en uno de los juicios, eso podría afectarlo. Gracias, Michael. Vamos a hablar más adelante, en el transcurso de los próximos meses, sobre qué significaría la victoria de Trump o la victoria de Biden para América Latina. Pero creo que falta todavía bastante para acercarnos a ese momento. Bueno, muchísimas gracias. Un gran gusto. No vamos a aburrirnos, eso es cierto.